Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Osiris New Dump Hoy vamos a hacer la extensión que tenemos para coger y hacer diferentes partes de nuestra base Y bueno, no sé si a lo mejor nos dará tiempo a hacer otro vehículo o quizás a explorar otro planeta que nos queda Creo que el planeta no porque está un poco lejos y además es bastante grande Ya sabéis que los planetas suelen ser grandes Así que lo que vamos a hacer va a ser ampliar Que bueno, os voy a enseñar que pues con las cosillas que está haciendo ya tengo suficientes puntos Como para coger y aprender el tema de la agricultura, lo tenemos aquí Y nos quedan 7 puntos y con esos 7 puntos pues la verdad es que no podemos hacer una puñetera mierda Así que de momento pues nos vamos a aguantar De lo demás pues no hay mucho, de combate tengo 12 puntos más que en realidad 12 puntos pues nos vale para nada Pues ni siquiera nos vale para un arma de estas por lo que estoy viendo Y los cuchillos pues no es que me hagan mucha ilusión porque son bastante pequeños Pero bueno, tenemos 12 puntos de combate 12 puntos, estos son 18 Podríamos aprender una bandera que no sé exactamente para qué valen La bandera yo creo que para nada pero bueno Bueno, ya tenemos aprendido eso y luego lo siguiente que me gustaría aprender sería esto Que es un generador que debe hacer como una protección alrededor de donde lo pongas Y bueno pues puede estar bastante bien para proteger nuestra base A ver, vamos a ver para hacer esto, a ver, venimos aquí a la construcción Y lo primero que vamos a hacer, vale, va a ser, tenemos que hacer un tubo de estos para alargar La zona a la que queremos coger y hacer por ejemplo esto Por lo tanto, vale, me nos hace falta plástico, iron, aluminio y steel Ven aquí Tenemos aquí steel que ya lo vamos a coger, vamos a coger ya en cantidades De todo un poco Para coger y bueno, para hacer todo lo que nos venga Vale, eso, vamos a coger un poquito más Y a ver que es lo que podemos coger y hacer A ver, yo creo que lo vamos a sacar desde aquí Lo voy a intentar sacar desde esta pared Para que tire hacia allá Yo creo que va a ser de la mejor forma Que podemos coger y hacerlo Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí Y le vamos a decir que destruir Vale, destruimos Y lo que tenemos que poner ahora es Una pared como esta Que como veis No me deja y debe ser porque están aquí al lado esto Vale, entonces lo que vamos a hacer es que voy a venir aquí Aunque me estoy dando cuenta Uy, aunque me paso de altura Me estoy dando cuenta que a lo mejor Tengo ahí la cama En el otro Vale, no La cama está ahí bien Así que no hay mucho problema Vamos a destruir este Sí A ver A ver A ver, lo ponemos aquí Y me estoy dando cuenta que a lo mejor lo he quitado Y sí podía hacerlo Simplemente que me falta goma y titanio Madre mía Vaya pedazo de mongolo que soy La virgen A ver Vamos a venir aquí a coger goma Coger también bastante goma Porque no pesa demasiado Y vamos a coger Esto que tenemos aquí Vale A ver, venimos aquí Y nos vamos a poner Aquí cerquita Vale Pues en principio Sí nos va a dejar ponerlo Y vamos a rezar Para que ahora pase A través de De eso sin ningún problema Que lo veo complicado Sinceramente Vale Efectivamente Pues es lo que os digo Nos va a coger y nos va Como se nos meten las cajas por medio No lo vamos a poder hacer Así que lo voy a poner en el otro lado Que bueno Que tampoco Es que me preocupe mucho Vale Estamos ahí Nos ponemos aquí Y vamos a poner Este otro Vale A ver Ahora vendríamos aquí A estructuras Y vamos a poner Y vamos a poner Vale Ahí Confirmamos Vale Y tenemos esta Extensión Ya hecha Ahora tenemos que hacer Porque lo que queremos Lo que nosotros queremos hacer Es El fabricator Es algo que todavía No tengo hecho Y es bastante importante Porque ahí vamos a poder hacer Un montón de cosas Y para esto Me hace falta Cooper Y cristal Vale Vamos a ir a cogerlo Recordad que cristal Se consigue cogiendo arena Cogemos una pala Y ya está Uy Tengo que quitarme esto de aquí Vale Cogemos cristal Que por cierto No tengo exagerado Como podéis ver Y vamos a coger un poco de cooper El cooper Que es el Cobre A ver Venimos aquí Estructuras Y vamos a poner Esta estructura aquí A ver si nos deja Vale En principio ahí No va a haber ningún problema Construimos Vale Pues ahí estaría Y ahora vamos a ver Que es lo que me hacía falta Vale Puedo hacer El fabricator Pero claro Eh Necesito que la zona Esté cerrada Para que me deje construir Entonces lo que vamos a hacer Va a ser construir Con este Por ejemplo Y Luego después de haberlo cerrado Ya nos coge Y nos va a dejar El coger Y Y construirlo dentro Vale Pues ya lo tenemos aquí construido Claro es que ya tenemos Esta zona aquí En plan guay Seguimos sin oxígeno Porque todavía no tengo Ningún generador de oxígeno No es algo que también tengo que hacer Y ya desde aquí Pues conectaríamos A esta parte Donde tenemos la cama Tenemos aquí Nuestro centro de ocio Vamos a decir Que tenemos aquí El televisor Y demás Pondremos otras cosas Y bueno También podemos ir A la parte de arriba Ahí estaría la salida Y está bastante guay Esto bueno Luego cogeré Y Voy a quitar la tapa Ah pues si Interesante No sabía yo eso Y ahora mismo Pues ya En principio aquí Nos debería de coger Y dejar hacer Esto Fijaos que nos lo pone En todo el medio O sea Es que No puedo Ponerlo En ningún otro sitio Vamos a confirmar Y lo vamos a construir Vale Pues ahora ya Tenemos Vale A ver Que me estoy liando yo aquí Para hacer este Pues vamos a necesitar Circonium Que es algo que no tenemos No tengo ni idea De donde estará Y Me imagino que cuando Tengamos El otro Pues a lo mejor Podemos quitar este Y poner ese No creo que tengamos Que tenerlo el otro Bueno Vamos a ver Que es lo que hay aquí Para coger Y para hacer A ver Tenemos Esto Que es medical Que se hace con plástico O sea Que es para arreglar El traje Que está Esto está bastante bien Podemos hacer Lo que viene siendo La tela Tanque de oxígeno Que me imagino Que tendrá el oxígeno Podemos hacer La herramienta esta Que está También bastante bien Wow Podemos hacer También cable Interesante Podemos hacer Circuitos Wow Esto Esto la verdad Es que cambia Mucho el asunto Podemos hacer Este tipo De circuito Que es el que me hace falta Para el otro Para el otro Fabriquito Pero daros cuenta Que me hace falta Circoni Que ni idea Donde será Luego bueno Podemos hacer El glass La luz esta Wow Podemos hacer Baterías Baterías También podemos hacer Podemos hacer El kit este De supervivencia En chable Celular láser Otro tipo De celular láser Fijaos Ah vale Aquí podemos hacer Las cargas estas Interesante 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 Vale Aquí ya podemos hacer Un montonazo De cosas Atentos Al que hay aquí Armas Buah Uff Podemos hacer Un monton O sea que No me quiero imaginar Lo que tendrá El avanzado Vale María falta Para esto María hace falta Azurnium Azurnium Que Si no me confundo Creo que No tengo O sea voy a echar Un ojo Pero me suena Que Azurnium No tengo A ver Que es lo que tenemos Aquí No Estos son diamantes Y luego Aquí Ah vale Si tengo Si tenía Azurnium Es verdad Es verdad Que cogimos Azurnium Eso Lo cogimos Para ahí arriba Vale Pues vamos a ir a hacer Para el arma Vamos a coger Y vamos a hacer A ver Por favor Vamos a coger Y vamos a hacer Cargas Para ese arma Y yo creo que hoy Vamos a ir a por el A por el fantasma A ver Aquí No es que pueda hacer Demasiadas Solo puedo hacer 18 Porque no tengo No tengo Mucho cristal Pero bueno Y baterías Si baterías Tengo más O sea que tampoco Me preocupaba mucho Porque tengo bastantes Baterías Voy a ir a guardar Todo esto Y Ahora vamos a ver Que tal funciona El arma este Con las nuevas células Bueno pues ya He cogido también El arma De paso Para coger Y coger ahora Y cargarla Y me imagino Que estoy simplemente Con coger Venir aquí Wow Eso que son 30 tiros Por cada 30 tiros Por cada una Puff Loco Eso es Una auténtica pasada No se cuanto hará Este arma Sinceramente Pero Como Como ve Bien Esto puede ser Para flipar Creo que allí Hay un cangrejo Siempre hay un cangrejo Por ahí Vamos a ir a ver Si le damos Un poquito De Vaya golpe Metido Vale no pasará Nos curamos A ver ¿Dónde estás? Ven aquí Cangrejito Ven aquí Que te voy a hacer No te voy a hacer Nada malo Todos son cosquillas Muy coagulante Si voy a Tiro Mete esta mierda Tras Pues yo no veo Que le O sea Al cangrejo No veo yo que le haga Mucho No No hace nada Que puñetera mierda De arma Nos hemos cogido Por favor Dios Bueno El cangrejo Se ha quedado allí Yo creo que este arma Como es electricidad A lo mejor Es lo que os digo Solo coge Y solo vale Para coger Y para matar Al fantasma Igual es de verdad Que solo vale Al fantasma Lo que voy a hacer es Que me voy a ir Allí A donde estaba La La central Aquella O lo que quiera que sea La mina Y vamos a coger Y vamos a esperar Que se haga de noche Cuando se haga de noche Voy a coger Y voy a ver A ver si Madre mía Que me estampo Que me estampo A ver si Cogemos Y conseguimos cargar No lo voy a ir La verdad es que Me parece bastante Bastante curioso Bueno compañeros Ha llegado el momento De saber Si de verdad El arma Funciona Con los fantasmas Como he leído Ya prácticamente Es de noche Así que No tardará mucho En aparecer De hecho Es eso Si De hecho Ahí lo tenemos Fijaos Ahí está El hombre Que va para allá Su puñetera bola Andando Así que Yo creo que Hay que acercarse Para coger Y para Para cargárselo Así que voy Para allá Espero que no me reviente Porque ya sabéis Que mete Un montonazo El tío Vale 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 Le hacemos daño Le hacemos daño Uh Buena Buena Lo malo es Como me déle a mí O sea Como me déle a mí Me revienta Ya os lo digo Buena Mierda No sé Uh Ostras Dios Déjame en paz Pesao Venga Recarga Uh Madre mía Pero pírate Ya Pesao Madre Pero Pero que vida Tiene esto Tío Vamos ya Muerte Te he pesado Increíble Pero en serio Esta mierda Se va a morir Es que Yo creo que se me va a gastar Antes de que empalme Es la gracia de él O sea Daño le hace Porque le quita vida Pero es que no No veo que coja Y que se muera Vamos Me está dando puntos De experiencia De De batalla Pero luego No veo que Prácticamente La ganada O sea Le estoy quitando Dos Lo que No es nada Mierda Que me quede Enganchado Ostras Que es eso Vale Vale Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Quiero ver Para este Se no me va a dar Mierdas Quiero ver Que Que ha soltado Ha soltado Un botiquín Eso es lo que ha soltado El El fantasma Vaya pedazo De mierda Tío O sea Lo único que me ha Ha sido Un botiquín Madre mía Después de todas Las balas De todas las balas Que hemos gastado O sea Había hecho 18 Madre de Dios Bueno Confirmamos Que Matarlo Lo podemos matar Pero No sé si A lo mejor Para aquí atrás Se ha caído algo Pero Yo es que solo veo No sé Solo veo Que me haya cogido Y me haya dado Un botiquín O sea No me ha dado así Nada más Y ya estoy viendo yo Que dentro de un rato Cogerá y volverá A salir Así que Bueno No ha sido gran cosa Sinceramente O sea El arma está guay Está bien que No nos podamos cargar Pero No sé Si va a volver a salir Dentro de un rato No sé si vale Para mucho Así que nada Voy a tirar Para la base Y a ver si podemos Ir haciendo Algunas cosillas más Por allí Bueno Pues ya está Cogiendo materiales Para Hacer yo El coche Creo que es lo que podemos Hacer ahora mismo Bueno En realidad Creo que podemos Hacer ya todos Pero bueno Quiero irnos probando Poquito a poco Para ver Vale me falta goma Madre mía Siempre me falta algo En serio Este coche Si no me confundo Además dispara Lo cual puede ser Bastante interesante Para el tema De los animales El Lo importante Va a ser Si sus armas Son suficientemente potentes Como para cargarse Yo que sea Los cangrejos De una forma Bastante rápida Porque Como no se los cargue Rápido Pues de poco Me vale Sinceramente Vale Pues vamos a Dar a este Vamos a construirlo Madre mía Loco Que ya tenemos Coche Ahora el tema Es Con que funciona Este coche Abrir inventario Vaya mierda De inventario Que tiene Solo para Dos armas Dos armas O para llevar Dos cosas No se Podemos llevar Lo que nos de la gana Digo yo Eh Que fue el vehículo O sea que Posiblemente Vale Ulo Podría ver como se mueve Esto no Ulo Mi cajo en la leche Como dispara esto Colega Uuh Vale Esto Ya me imagino yo Que gastará Lo suyo Mola Pero mola un montón Eh Bueno Lo de correr Me da que no es lo suyo También os lo voy a decir O sea Mola porque la torreta Oh Lo 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 Que vuelco La torreta la puedo mover Hacia donde yo quiera Me ataca Vale Quiero saber si me ataca O no me ataca Bueno Ya me puedo atacar Lo que quiera Que le va a dar exactamente igual Por lo visto Como si no hiciera nada ¿No? Nada Ulo 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 Como le peta Madre mía Buah Fijaos Fijaos eh Uuh Esto está súper cheta Oh Y esto está súper cheta Madre mía Vamos a ir a por los bichos Estos tochos Que lanzaban fuego Se van a enterar ahora Estos desgraciados A ver tú ¿Qué ha sido eso? A ver Va a salir el gusano En cualquier momento Ven aquí bonito El gusano Yo creo que es de las cosas Que no nos podemos cargar Del juego Pues fijaos Que no le hacemos Absolutamente nada De daño Lo cual me parece Un poco chorra Madre Como ha bajado Los FTS Es tanto Lo cual me parece Un poco chorra Porque Vamos a ver No deja de ser Bueno Venga Que hoy quiero comer Codorniz O lo que quiera Que sea esto Por Dios Vale Vamos a ver Que nos da A ver si nos da Algo interesante Esta vez Un huevo Un huevo Y no sé Que mierda Es eso O sea No sé ni para qué Se utiliza La verdad es que El interior me mola Me imagino que Más adelante Pues irán Cogiéndolo Y mejorándolo La verdad es que Se ve un poco truño Lo malo es que no corre O sea Esto no corre Ni para atrás Tío Vale Yo tengo una duda Estos bichos Harán algo O sea Me harán algo Al coche Es que Es que está Super chetadísimo Es que Vale Encima no va a hacer nada ¿Qué dices? Madre mía Ven aquí Desgraciado Se ha quedado Se ha quedado Disparando fuego Según Según lo he matado Se ha quedado Disparando fuego A otro A palmar Madre mía Cómo está esto De chetao Colega Atentos Estáis soltando fuego Mientras Mientras está muerto Brutal Esto es brutal Lo que creo que estos animales No da absolutamente nada Aún Me hace gracia Porque es que Se ha quedado ahí topetado Soltando fuego Y lo peor De todo Es que Esa mierda Al estar así Seguramente Te seguirá Haciendo daño ¿Dónde está? ¿Dónde está Bonito? Ahora Otro Otro que palma Vale Mola Mola Me mola Un montón El coche Porque Con esto Prácticamente Le puedo reventar La cabeza A cualquier cosa El tema es Yo me pregunto Yo creo que En la cueva Que ya no entra Porque es que Con esto Entrando en la cueva Buah La lía es parda El coche Está guapo Guapo Además que Buah Ni siquiera Los cangrejos Aguantan Ya va a dar igual El nivel que tengan Los va a dar exactamente Igual Que me los cargo Como salta El desgraciado Que fíjate Que tú fíjate Como lo revienta Buah Un poco Así Radito de manejar También lo digo Pero es Lo que me gusta Es que Es bastante ágil La pega que tiene Pues eso Que luego No No corre demasiado Bueno Y subir No te creas Tú que le No va mal Va bastante guay Va bastante guay El coche Me gusta Lo que me molaría Es que Tras Que me sale otra vez El gusado De mierda Lo que me molaría Es que Que cogiera Y que dejaran Montarlo en la nave Para podérmelo llevar Por ahí A los planetas Porque entonces Si que la lío parda Una cosa Es que si le veo Es que los FPS Se van un poquito Abajo En ciertos momentos En ciertos momentos Se van un poquito Abajo Con el coche Este Me da la sensación De que Ah vale vale Pensaba que atravesaba Los petruscos Digo ostras Que los va atravesando No no La verdad es que va Va guay Me gusta Este líquido Me gusta un montón Me pregunto si Se repostará De la misma manera Pues parece ser Que lo otro Si lo atravieso A ver si yo me salgo Con hidracine Yo es que creo Que lo que tenemos aquí No es hidracine Me da que es otro Otro tipo de De combustible Bueno lo miraré luego Y a ver como A ver Que tipo de combustible Utiliza este De hecho lo vamos a mirar En un momento Porque Hidracine Es la misma A lo mejor Lo que pasa es que Al estar allí Metido el otro Pues no me deja Coger y hacerlo Lo cual me parece Una auténtica Chorrada Pero bueno Lo vamos a coger Lo vamos a dejar Aquí aparcado Este la verdad Es que también me mola Lo que pasa es que Está un poco Es un poco así Cuando va volando Y se queda ahí Clavado el morro Y cosas así Vale Pues ahí ya se está yendo Fijaos Ahí donde pone power Ya se nos ha cogido Se nos ha llenado A tope Así que genial Pues lo podemos llenar Desde aquí Madre mía Que ya tenemos Un montonazo De vehículos Aunque el cangrejo Os puedo decir Que el cangrejo Mola Mola lo suyo La verdad Aún lo estoy usando Bastante Para coger Y para salir Y Ahora que he visto esto Tengo que deciros algo El robot El robot Estuvo el otro día Farmeando Y el pequeño robot Que teníamos Murió Guardemos un minuto De silencio Por el pobre robot Que Dio su vida Para salvarme Del gusano Hay que narices Vamos a esperar Por saco Fabrico otro Y ya está Bueno gente Pues Bueno Hoy hemos hecho Bastantes cosillas Hemos hecho el fabricator Que está ahí La verdad Me mola ahí Que vaya ampliándose La base Yo creo que No sé hacia dónde Ampliar Sinceramente Tengo que ampliar Porque Tenemos que hacer El tema de las plantas Para coger Y tener Pues un montón De comida Y todo eso Bueno Yo me imagino Que funcionará así Entonces a lo mejor Lo que hago Es que amplio Desde aquí Hacia allá Para que quede Esta zona Pues de Todo esto Porque Claro Si ampliamos Hacia allá Ya sabéis Para que salgan Los vehículos Y tal Y colocarlo Pues va a ser Un poco Mierda Como os digo Hemos hecho el fabricator Hemos Ya comprobado Que El El arma este Es la leche Para cargarse A los fantasmas O sea Está tope guay Y además Hemos hecho Ya Nuestro Nuevo vehículo Que está Chitadísimo El arma Está súper brutal He oído Que Supuestamente Se pueden subir Dos personas A este vehículo Se suben dos personas Y uno Manejaría Lo que sería La artillería Y el otro Conduce No sé si estará Ya en esto O es en la beta Donde ya te dejará hacerlo Pero La verdad es que Buah Para jugar en Así en grupo Y tal O con Amigo Con un amigo Buah Puede molar un montón Eso es Puede estar Pero súper chetado Para cargarte Todo tipo de animales Así que nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo repítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!